Carta abierta en un marco político muy estimulante para opositores, sabotajes, actos políticos muy importantes, masivos de apoyo y de promoción de algunos precandidatos discusiones interesantes, apoyos internacionales a la oposición argentina que me parece que es muy importante creo que en este plano la Argentina está marcando un hito que creo que va a quedar marcado por lo menos en la historia contemporánea la denuncia de esta agresión cuyas vanguardias son Gries y los fondos buitres que en realidad es del imperialismo norteamericano marca un poco como va a venir la lucha en los próximos tiempos y va a marcar toda la puja de ahora en más hasta el 2015 y a posterior Carta abierta creo que tiene que jugar un rol en todo esto eso es lo que vamos a tratar con el texto que estamos preparando y ahora vamos a dar comienzo según el acuerdo que tomamos de la siguiente manera vamos a darle la palabra a Jimmy que va a presentar un video de la Comuna 12 que después Carlos Palacio va a explicar de lo que se trata luego vamos a abordar el tema de un documento que seguramente todos ustedes tienen sobre la política, la problemática del Estado que le dedicaremos un tiempo, veremos cuánto para que no se nos vaya toda la asamblea allí en todo caso si el debate sigue le pasaremos para la otra y luego, ah, en intermedio van a estar las informaciones que haya las propuestas o las informaciones y luego pasaremos a la asamblea propiamente dicha con las opiniones de los compañeros así que Jimmy, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!